a veces se la sabe vamos a rendirle un homenaje al señor de estas tierras que se llama ni más ni menos que nos vamos a vivir No podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo día, yo pienso que tú y yo, podremos ser felices, toda una vida, si nos dejan, buscamos un rincón, si nos dejan, buscamos un rincón, y ahí, juntitos, juntos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, me llevo de la mano y corazón, y ahí nos bajamos. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo, si nos dejan, haremos todas las nubes, desvió pelo. Y ahí, juntitos, tú y yo, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos continuamos. Si nos dejan, si nos dejan. ¡Bien! 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 ¡Bien!